Hola, muy buenas. Hoy quiero empezar con este Little Nightmares 2. Hace un par de semanas que jugué a la primera parte, nunca había jugado y me encantó la estética y la historia y todo. En la primera parte recordemos que jugábamos con una niña que se llamaba Six y que aparecía en la parte inferior de un barco y tenía que ir subiendo hasta salir del barco y tenía que enfrentarse a diferentes personajes que había dentro de los diferentes niveles del barco. Así que vamos a empezar esta segunda parte. Aquí jugamos con un niño que se llama Mono. Y vamos a ver, supongo que la estética de este juego será igual que la anterior, será oscura, bastante oscura. Y si es igual que el primero, me va a gustar, me va a gustar mucho. Bueno, aquí empezamos, a ver. Pues sí, la estética es oscura, igual que la anterior. A ver, esto es correr, igual, esto es saltar. Aquí supongo que será para recoger objetos, igual que el otro. Esto es agacharse, vale, y nada más. Ah, ¿qué hace? Llamar. Esto es nuevo. Está llamando a... Creo que juega también con la niña, con Six. Y puede que esto sea para llamarla, no lo sé. Pero bueno, vamos a empezar. Uf, aquí hay... Parece un cadáver, puede ser. Vale, aquí parece que no hay nada. Habrá que saltar. Aquí están las jaulas que veíamos en la primera parte, donde intentaban cazar a... No sé, a esos duendes que había por ahí. Y también me cazaban a mí. A ver si... Sí, sí, es igual. Vale. Y este es para agacharse. Mucho más detallado los gráficos. Y eso que el anterior estaba muy bien. Ya empezamos. Más cadáveres, zapatos, igual que... Igual que la otra... En la otra parte. ¿No puedo recogerlo? Sí. Sí que puedo. Y lanzar cosas igual que el otro. También. También. Vale. Una trampa. No sé si se podrá pasar por detrás. No, no, aquí no se puede pasar por detrás. Pues habrá que saltar. Y... Esto se puede... Abrir, se puede romper o algo. Para que caiga la jaula que está arriba. No, no se puede hacer nada. Vale, esto es empujar para poder llegar al otro lado. Vale. Vale. Y eso no se... No, no creo que se pueda llegar. En el otro juego te podías colgar de lugares de cuerdas o algo así. Y aquí no se... No se agarra a esa cuerda. No. Subirse por aquí... Tampoco parece que suba. No, esa cuerda está de adorno, supongo. Ahí, 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 corre. Corre, 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 corre. Vale, me va a pillar, me va a pillar. Sal. Uff. Por qué poco. Uy, ese ruido. Ya no puedo volver. No. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ahí sí que se va a poder subir. A esa cuerda, sí. Vale, sí, tiene toda la pinta. Bien. 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 Si lo suelto se quedará ahí. No, no se queda. O sea, lo mejor... A ver, ir rápido. Eso es. Vale, ¿y ahora? Ah, puedo caerme desde aquí. Y a escalar. Supongo que podré escalar, sí. Vale. Es mucho más tridimensional. ¿Cómo gira la cámara aquí? Para ver esa... Esa visión. Que es más 3D. Que la anterior que era más plano. Aunque había ciertas escenas que sí, que se veía... Esa... Esa... Esa es 3D. Uy. Pero parece que ya está... A ver. Así no voy a llegar. Tendré que... Hacer que el tronco... Que el tronco caiga. Mantener RT para agarrar. A ver. Sí, pero ¿va a agarrar cuándo? Ah, vale. Puede ser que... Pueda desmontar las trampas. A ver. No. No. No, no parece que haga nada. RT para agarrar. No lo pillo. No, no parece que haga nada. A ver, saltando. A no ser que sí que llegue hasta que no creo. No, aquí no llega. No. Bueno, tiene que ser... Haciendo saltar la trampa. Ah, lo mejor. Claro, los zapatos. Ah, eso es lo que dice. RT para agarrar. Claro. Para llevarse un zapato. Y activar la trampa. Ahora sí puedo subir. Otra trampa. Estas de aquí ya están cerradas. No se puede hacer nada. No, no puedes hacer nada. Y el palo este me lo puedo llevar. Sí. ¿Para qué? No sé para qué. Ah, para activar la trampa esta que está aquí. Otro palo. A mí me da que hay más trampas escondidas. Escondidas. Lo sabía. Vale, espero que hayan saltado todas. Y esto será lo mismo. Vale, no me puedo llevar. No, no la coge. No, no se la quiere. Ahí, empújala. Ahora sí. Ahí hay una, ahí se ve. Vale, más cajas donde encerraban a los niños en la primera parte. Ahí está. No están vacías todas. Pero están vacías todas. No, pero no se puede abrir Vale, supongo que aquí habrá el primer No sé, el primer Enemigo Igual que había en la primera parte Que había que esconderse y todo ¿Puedo abrir la nevera? ¿Y subir? Sí Pero no sirve de nada No, no se puede empujar Y abrir esta Tampoco Y abrir ¿Se puede abrir esto? Tampoco Pues lo único que me queda es intentar Abrir esta puerta O pasar, porque no se puede abrir Al sótano Aquí no hay puntos de control Igual que en el otro Hay un niño ahí A ver, ¿cómo puedo? Uf, un niño que parece chungo Esto está roto Con el hacha este se rompió A ver No quería hacer eso No, no me puedo llevar el hacha A ver No, por ahí no puede subir Y por ahí tampoco Vale A ver A ver si Si puedo romper Este trozo Que está débil No Con eso no Empujando tampoco Tirando tampoco El mango De Del Del cuchillo este No se puede coger Tampoco se puede coger El cuchillo en sí Pues a lo mejor Hay algo por aquí Un hacha Puede ser Vale Con el hacha Seguramente Vamos allá Claes Vuelve Lo επι Crash Un Seguramente Un health En cuanto ha visto, así le he ido corriendo en cuanto ha visto una salida. Pues me parece bien. Vale, allá va. Ahora está, oh, son marionetas. Ey, ey, ay, no te quedes atascado. No pesa suficiente. Vale. Y hay un candado, que falta la llave, como la primera parte, que conseguir la llave y abrir la puerta esa. A ver qué hay por aquí. ¿Esto se puede abrir? Y empujar... Ah, entre los dos, sí. Ahí está la llave. Ay, hay que... Ay, falta un... Una manivela. Ahí tiene la manivela. Y algo me dice que en cuanto... En cuanto se la quite, o intente quitársela, se va a despertar. Venga, vamos a ver. Pues no. También hay espejos rotos. Igual que en la primera parte, con la... Con la mujer que salía al final. Que no sé si tendrá algo que ver con esto. Ah, lo tengo que hacer yo. No. No puede. Hay que hacerlo entre los dos. No lo coge. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo coges? ¿Por qué no lo coges? Ah, vale. No era cogerlo. Había que subirse aquí. ¿Y habrá que saltar? No. Para ese lado no. 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 ¿Aquí te suelta? Ah, sí, ven. Vale, hay que volver. Y la llave será de aquí. A ver, ¿se puede abrir la letrina? No, no se puede. Ah, puede subir. Ahora sí. Hay otro niño dentro. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado. A ver, hay que empujar. Parece muy pesada. A ver si entre los dos... Sí, sí se puede. ¿Ya? A lo mejor llega desde aquí. Sí llega. El cazador este es... Ahí está, está curtiendo las pieles. Y a ver, ¿me escucha o me ve? Sí, me ve. Me ve. Y va con la escopeta. Me ha dado. Vale, a ver cómo puedo escapar. Vamos. No sé si hay que ir despacio. O me pilla igual. Así es. Bien. A salir. ¡Ah, ahí corre! Me ha dado. Vale. Me tendré que meter detrás de las cajas. A ver si me ve. No, no salgas, loco. Claro, me dice. Vete tú primero. Sí. Qué listo es. Entre la hierba, a lo mejor, pasa desapercibido. No, 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 no. Vale, ¿y ahora qué? Ay, ahí hay una... ese agujero puede ser. Que hay que salir corriendo. Ahora. Uf. ¿Me dio? No, no, no. Ah, por aquí. Vale. Tiene que salir otra vez. Estará seguro. Ahora sale por aquí. ¿Ahora qué? Ah, tirar de aquí Uno tiene que tirar Pero en cuanto lo sueltes Supongo que caerá de nuevo Pulsa Oh, no creo Llegará Sí, llega Vale Vale, esta está abierta Vale, por si acaso aparece el cazador aquí Si me puedo esconder ahí Mira, ahí está Ah, y el niño se ha ido por su cuenta A ver La tele, la tele se la carga Ah, no Ah, no Ah, no lo play Ah, no lo que voy a hacer A ver si no me pilla saliendo de la luz, no sé si tendrá algo que ver. Eh, no sube por aquí. Que hay que meterse por debajo a lo mejor. Por aquí. Me pilló por levantarme un momento a respirar. Otra vez, me pilló. Igual. No sé si podrá llegar hasta el final sin respirar. Estoy esperando hasta el último momento para agacharme. Y siempre me pilla. ¡Suscríbete al canal! No sé si me ayudó. No sé si me dejó. ¡No sé si te nadará! ¡No sé si! A ver, pero cuando empuje eso me va a ver. No. No sigue más. Ahora. Bueno, aquí sí llega por debajo del agua. ¡Ay, agáchate! Ahora. Ahora. A ver, ¿y ahora qué? Ah, y los cuervos le van a avisar. Hay que llegar a la hierba. Vale. Cerrada. Eso. Ya no puede entrar. No veas que le va a disparar, se lo va a cargar. Le va a disparar entre los dos. Este no está muerto. Tiene que aparecer otra vez. Venga. Venga, vamos a seguir. Y seguro que aparece más adelante. Vale, esto es un lago o el mar. Vale, parece que hemos terminado una nueva zona. Pues a lo mejor no aparece más adelante. Si entramos en una zona nueva. No. 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 Todo está lleno de televisores, es lo único que hay. Todo está lleno de televisores, es lo único que hay.